amigos nos encontramos en frente del parque del tejar y nos vamos a trasladar hacia el río del guasimal primero vamos a llegar a la población del guasimal bueno a la comunidad perdón del guasimal y de ahí vamos a ver el río ahí le voy explicando cómo para que vayan viendo cómo va cómo es el camino perdón ahí tenemos este oxxo aquí doblamos hacia la izquierda no 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 La Cámara de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de los Santos. Ese es el parque del municipio de Medellín Bueno, estamos pasando por la parte lateral del parque Y este camino que va aquí recto Es el que enfila hacia Guasimal La iglesia de San Miguel Arcángel Ahí se ve el Banco del Bienestar Es el Banco del Bienestar Nos seguimos Ahora sí hacia Guasimal La iglesia de San Miguel Arcángel 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 Bueno, aquí hacemos una parada para que... Este es el Panteón de la Esperanza Es el Panteón de la Esperanza Aquí hay dos caminos Y vamos a tomar el camino de la izquierda El de la derecha Lleva hacia la carretera federal Que es Paso del Toro, Santa Fe Y aquí nosotros agarramos hacia la izquierda Para que nos lleve al Guasimal La iglesia de San Miguel Arcángel 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 Bueno, ahí se ve el Puente del Ferrocarril Vamos a acercarnos un poquito más El Puente del Ferrocarril Y bueno Para acá abajo Ahí está el río Un río precioso Para ahorita en Semana Santa Puedan venir y visitarlo Mucho ambiente en este lugar Y bueno Ya Bajándonos del auto Bueno, así está el río De aquel lado es Paso del Toro Y aquí este río Es un río muy precioso Para bañarse Y venir con la familia Aquí estamos ya Bueno amigos Gracias por seguir la página De Mi Bello Medellín